En una semana donde la agenda legislativa estuvo dictada por el acuerdo al que llegaron la delegación de mexicanos encabezados por los secretarios de Estado, Marcelo Ebrard de Exteriores y de Economía Graciela Márquez Colín, con sus homólogos de Estados Unidos, iniciaron la polémica entre legisladores de Morena entre sí y con los partidos de oposición. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, a principios de semana manifestó su desacuerdo al acuerdo donde se pide a México cierre sus fronteras sur al paso de migrantes. Miragiro se le ha dado mucho, más de lo que yo quisiera. No creo que esta prescripción dure después del gobierno de Trump y México no podrá cambiar de política. Es más, pasado mañana presento en la Comisión Permanente un proyecto de reforma constitucional en materia de inmigración. Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, resaltó que el acuerdo es un acto de solidaridad de México para los migrantes centroamericanos. No hay nada en lo oscurito, no hay sospechosismos aquí en lo firmado. Ha habido un ejercicio diplomático transparente. Es un acuerdo firmado por los dos gobiernos. Ahora se está en condiciones difíciles y yo estoy seguro que va a haber una gran respuesta de nuestros vecinos del sur al planteamiento que está haciendo México. Es un éxito de la diplomacia mexicana y es un éxito del presidente de la República de que su visión de desarrollo esté ganando terreno. Los panistas vieron la oportunidad y a través de Laura Rojas Hernández puntualizaron que México daba la espalda a la política migratoria que durante muchos años se había aplicado. Lo que sucedió fue un cambio dramático de la política migratoria del propio presidente López Obrador porque recordaremos que durante la campaña y hace apenas unos meses, en marzo de este año, él había ofrecido una política de puertas abiertas a los migrantes centroamericanos. Él ofreció visas de trabajo, él ofreció trabajo en la construcción del Tren Maya y lo que vimos es un cambio radical a raíz del manotazo que dio Donald Trump de la amenaza arancelaria. Lo más relevante de esta polémica la representaron Porfirio Muñoz Ledo y Dolores Padierna cuando discreparon sobre el acuerdo entre Estados Unidos y México en la comisión permanente. Dolores Padierna aseguraba que los acuerdos con Estados Unidos solo eran para evitar una gran cantidad de migración porque en los últimos meses habían pasado por nuestro territorio más de 100 mil migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos manifestando que este era un tema malentendido en el poder legislativo. Pero mezclarlos, como también lo hace nuestro presidente de la Cámara de Diputados, con el tema migratorio no es correcto. Los asuntos migratorios se van a ver en otro canal y los asuntos comerciales en otro canal. Ahorita los acuerdos tomados con Estados Unidos sí son para evitar la mayor migración. La respuesta de Porfirio Muñoz Ledo fue contundente y acusó al gobierno federal de establecer el muro de Donald Trump en nuestro país a través de la Guardia Nacional. Que es del Triángulo Sur, comprendido en Salvador, está totalmente detenido desde el día de ayer. Ayer salieron las urgentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. Así es, Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es, y se lo pruebo. Llegaron la noche. Por favor, estoy perfecto. Sé lo que estoy diciendo. El Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano en este momento en Chiapas. Infórmese, por favor. Esto motivó para que el Senado de la República retrasara al menos dos días la aprobación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, denominado T-MEC, que fue aprobado hasta el viernes 14 de junio. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica. ¡Gracias!